Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Escapa de ahí! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Jo, jo, jo! ¡Es por el que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡No! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!